El equipo ha hecho un gran esfuerzo, la verdad es que ha sido un mundial, que el equipo ha trabajado fenomenal para él, porque hubo ahí un corte, bueno, se trabajó un montón y no salió bien del todo, pero bueno, en líneas generales se trabajó como un equipo que logra la importancia de todo eso. Venimos todos súper contentos por el trato que nos hicieron hacia todos nosotros y todo lo que pueda hablar de la Australia es que se quedaría corto, quizás un poco frío, pero bueno, lo demás todavía. El partido en Villarreal me tuviera que entrar a las 4 de la mañana a verlo, a menos 10, me veían en recepción, enchufado ahí al ordenador y decían, diría, qué te loco, qué hará ahí, ¿no? Sí, durante el partido sí, Vicente me iba mensajeando y me iba contando cómo iba todo. Estábamos ahí, pero mi cabeza estaba más aquí que ahí. El Málaga es mucho Málaga. No sé, si tocará y cuentan conmigo y sobre todo, bueno, y el club está de acuerdo, pues tocará en Dinamarca, ¿no? La verdad que tengo que agradecer al Málaga pues eso, la oportunidad que me deja ir a estos eventos y estar ahí representando a nuestro país.